El 10 de agosto llega a las salas cinematográficas de nuestro país Hazlo como hombre, primer cinta mexicana en la que participa el actor chileno Ariel Levy El punto es que tuve un acercamiento con un hombre ¿Qué tan cerca? Muy No Y me gustó Bien Así se hace ¡No me voy a llorar! ¡No me voy a llorar! Creo que te va a hacer muy bien tener un amigo Por poco, porque yo lo voy a hacer entrar en razón Vamos a hablar de la equinoterapia Algo muy poderoso para el tratamiento de la homosexualidad ¡Awkward! Es que no me puedo excluir porque no estoy enfermo Entiéndelo, soy gay ¡Gay! La verdad estoy muy emocionado Es la primera película que estreno en México Y nada, emocionado es poco Ansioso de que la puedan disfrutar, ver, reírse Porque es una comedia Y eso, creo que es una gran... Estoy muy orgulloso de la película que hicimos La nueva comedia de Nicolás López Es protagonizado por Mauricio Ockman Alfonso Dosal Ashlyn Derbez Humberto Busto Y Ariel Levy Bueno, trata de un grupo de tres amigos Que son Mauricio Ockman Alfonso Dosal Y Humberto Busto Y uno de ellos, que es Alfonso Sale del clóset O sea, bueno, el personaje se llama Santiago Sale del clóset Y, bueno, el personaje de Humberto Lo apoya Todo bien Amigo Yo estoy Soy tu amigo en las buenas y las malas En todas Y el personaje de Mauricio Entra en crisis Conflicto Conflicto Y no puede aceptar Que su mejor amigo de toda la vida Sea gay Y se propone curarlo Como si eso fuera posible Claro Entonces Uy, muchas intentaron curarla Entonces, de ahí en adelante La película se convierte En una... Bueno, es una gran... Es una comedia Sobre todas las estupideces Que intenta hacer el personaje de Mauricio Para curar a su mejor amigo No puedes soportar la idea De que Santi se lleve tan bien Con alguien que no seas tú ¡Gol! Ya regresa Que tu otro novio se pone celoso Como todos son unos homófobos Yo me tengo que volver a guardar en mi clóset ¡No, no estaría mal! Porque desde que saliste del clóset Fuiste como gorda en tobogán Ariel Levi es parte medular de esta película El actor da vida a Julián El enamorado de Santiago Y como entra mi personaje Que se llama Julián En la cinta Es que le dice Le dice Bueno, ¿y qué? ¿Eres gay? ¿Por qué? Bueno, porque conocí a alguien Tengo un novio ¿Y quién es ese novio? Soy yo Y el personaje se llama Julián Y es un personaje Que vive su sexualidad De manera muy abierta Y es muy toquetón Muy besucón Con Santiago Que es el personaje de Alfonso Y esto hace Esto obviamente Es meter el dedo Aún más adentro De la llaga Del personaje de Mauricio Y lo vemos sufrir Porque su amigo Está también Con este güey Que es muy abierto Sexualmente Una comedia actual Cuyo mensaje primordial Es el de vivir Y respetar el amor En todas sus expresiones Y es que el amor verdadero No conoce de género Raza ni edad En esta película Nos reímos de eso Justamente Para que Aceptemos Que lo normal Es que alguien Pueda amarse Con alguien Independiente de su sexo Color, raza O lo que fuera Y lo anormal Es que nosotros Tratemos de censurarlo Y de curarlo De alguna forma ¿Ese quién es? Una cubana Que conocí por Tinder Güey Que está ¿Estás consciente Que si Luciana Se entera Te castra, ¿verdad? Güey Es que tener que estar Con una sola vieja Para toda la vida Pues es una película De terror Para cualquiera Tengo algo que decir ¿Eres maricón? Sí Sí, claro que sí El amor triunfa No les voy a decir Cómo Ni de qué forma Porque para eso Tienen que ir a ver Hazlo como hombre Desde el 10 de agosto En todos los cines Pero Obviamente triunfa el amor Y obviamente Triunfa la tolerancia Y la aceptación De la diversidad Que es lo que tiene Que es como tiene que ser La verdad La película se ríe De los pensamientos Machistas Y homofóbicos Que muchas veces Podemos tener O que hay gente Que tiene Y la verdad La película se ríe de eso Así es que ya lo sabe Por estas y muchas razones Más no se pierda Hazlo como hombre Bueno amigos Si se quieren reír Y además quieren amar Háganlo como hombre Este 10 de agosto En todos los cines Hazlo como hombre No se la pierda No te preocupes Que si no te violé antes No voy a empezar ahora No te preocupes Toda la Coming Gracias por ver el video.